Música Y que aquí te ofrecemos, Señor, que la luz de tu gloria le ilumine hacia el país. Hacé de este coñero, arrastrándolo en el lugar, y acógenos del país y en tu cielo imaginado. ¡Oh, Señor! 30 de octubre de 1998. Es un día que nunca me olvidaré. El policía dentro de mí murió ese día. Y esa noche, la ciudad de Raccoon se retiró gracias a las armas que crearon por Umbrella. De alguna manera me retiré, pero demasiados otros no son tan suerte. Me pregunté después de un programa de gobierno secreto. No, no es que tenía la 선택ación. La entrenación, las encargas de las remisiones, casi me mató. Pero al menos me dejaron de todo esto. Si me olvidaré qué pasó esa noche, la dolor, incluso por un momento. Esta vez, puede ser diferente. Tiene que ser. ¡Suscríbete! No se lospenan aquí para los maschermelos... tal vez lo pada... Tenía una sentenciaPLE extraño... Ayo les voy en un secreto... solo en nosиваем... 很多 gente ha entrado aquí... y ha estado detenido por un tiempo... Bueno, bajas en första en línea por la oficina, ¿verdad? No, 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 no. ¿Te has bebido el bar entero? ¿Te has bebido el bar entero? Vaya sitio más tétrico. ¿Hay alguien ahí? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Hay alguien ahí? No, 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 no. Sorry to barge in like this. Busco a un feli chac. ¿Vino aquí? Esto no es bueno. No, no, no. No, 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 no. No fucking way. This just keeps getting worse. You can run, but you can't hide. You can run, but you can run. You can run, but you can run. 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 Talk later. Let myself out. You can run. 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 ¡No dejéis que se escape! La campana. Hay que obedecerla. Él nos invoca. Tenemos que servir. A Lord Sadler Todopoderoso. 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 ¿Puedo ir a todos? ¿Bingo? ¿Puedo ir a todos? 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 ¡Puedo ir a todos! 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 ¡Qué observante señor! Ahora, uh... ¿Tienes una bebida? No, esas cosas te van a matar. Oh, bueno... Quizás un timbre, ¿eh? ¡Joder! ¡No este hombre! ¿Quién eres? Stop ahí! ¡No! 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 ¡Nós! 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 ... ... ... Gracias por ver el video.